Es un ángel Es un ángel que va cabalgando, cabalgando con brío y valor Va cantando las tristes historias de una guerra que ya terminó Primavera lejos de mi patria, primavera lejos de mi amor Primavera sin flores y sin risas, primavera a orillas del bolsón Y sus aguas que van a la ropa, van cantando esta triste canción Canción triste de amor y de guerra, canción triste de guerra y amor Cuando ebrio avanza el enemigo y con voz te ataca sin valor Rasga el aire más fuerte que la metralla, las estrofas de mi cara al sol Car al sol, canción antigua y nueva, car al sol es el himno mejor Car al sol y morir peleando, que mi patria así me lo pidió Si en la lucha yo quedara roto, marcharía la legión de honor Montaría la guardia de los luceros, formaría justo al mejor Montaría la guardia de los luceros, formaría justo al mejor